Como recursos del distrito, tuvimos la oportunidad de embellecer y mejorar este sitio emblemático. Este comenzó como un asedero de agua, viene de la montaña. Hace más de 40 años, vecinos del sector se dieron cuenta y comenzaron a lavar en piedras. Se llama lavadero comunitario Los Valles. El lavadero anterior estaba construido de una forma artesanal. Se cambió la plancha o la piedra donde se está lavando. La pileta fue totalmente remodelada. El piso no teníamos techo, hoy tenemos un techo. Se están beneficiando más de mil personas de diferentes sectores a lavar. Madres, padres, familia entera. Con el apoyo del distrito y recursos del mismo, aquí se mejoraron muchas cosas.